Vinimos, como hacemos con todas las escuelas que... Bueno, esta es muy guapita, porque esta se larga la jornada extendida con la pura voluntad o con la esencial voluntad de toda su comunidad educativa, aun cuando las obras no las hemos iniciado, pero sí hemos traído y puesto a disposición de las autoridades de la escuela cuáles son las obras que estamos solicitando, también por pedido de mi colega Safran, que estaba especialmente interesado, por contarle a la comunidad de esta escuela qué era lo que íbamos a hacer. La gente está muy conforme, el esquema de ampliación de espacios es muy similar a nuestra escuela de jornada extendida, se repara lo que está y se amplía a tener seguramente cocina, comedor, lugares, salones de uso múltiple por el tipo de actividades que se innovan, playón deportivo, tienen elementos que son distintivos para una escuela donde los chicos están más tiempo compartiendo con sus compañeros y compartiendo con sus docentes. Así que, atendiendo a ese interés, decía de mi colega Safran, y acá destaco que todos los colegas ministros en este tiempo de la educación han estado muy cerca nuestros, los hemos tenido a todos muy comprometidos y el caso de Adolfo es muy particular porque él sigue teniendo su corazoncito en educación. Con respecto a los jardines maternales, es un viejo anhelo de apóstoles, se inauguraron dos, eso es un trabajo que venía también con Safran en el Consejo de Educación. Exactamente, Adolfo compartió con nosotros el tiempo de la solicitud, el tiempo del procesamiento y de la gestión, que nunca es fácil, pero en eso anduvimos muy rápido. Efectivamente, nosotros tenemos el primer jardín, lo vamos a inaugurar en Apóstoles, está terminado. Safran nos va a ayudar no solo a equipar ese jardín, sino a equipar todos los jardines, porque estamos haciendo una experiencia absolutamente novedosa, porque hay un compromiso de educación de aportar todo hasta el personal que va a realizar las tareas pedagógicas, pero luego el mantenimiento, la administración, tenemos que encontrar un modelo eficaz y eficiente de administración para una experiencia absolutamente novedosa. Y vamos a tener niños desde 45 días hasta 3 años de edad. La verdad que es algo muy bueno, que para el presupuesto 2016, que envió el gobernador Clos a la legislatura, para el próximo gobernador se haya previsto que el 27% del presupuesto sea destinado justamente a la educación, el destino más importante, la prioridad para hoy, para el gobierno provincial sigue siendo la educación. Hoy estamos visitando la escuela 86, que es una de las tres escuelas que han comenzado con la forma de la modalidad de la jornada extendida. La verdad que Apóstoles ha sido una de las ciudades que más escuelas de jornada extendida ha recibido en este tiempo, porque tiene la 824 de Lorre Andresito, la escuela 71 de la estación, y ahora, que empezó la semana pasada, la escuela 86 aquí de Lorre Yrigoyen. Pero a su vez, aquí en Apóstoles podemos mencionar que se han generado los centros de actividades juveniles en las escuelas de comercio, en la escuela normal, en los centros de actividades infantiles, en la escuela 853, en la escuela 824. Se terminó el jardín maternal aquí en el barrio Santa Bárbara, que es justamente para los chicos menores de 4 años, y Apóstoles tiene previsto construir otro jardín maternal en el barrio Loma Almiradores. Y también Apóstoles este año fue beneficiada con la creación del Instituto de Enseñanza Agropecuaria, el número 15, que funciona hoy en las instalaciones de la PET. Cuando estuvo Silioni el año pasado aquí por Misiones, se le pudo sacar la construcción de más de 20 salas de jardines maternales. Y ahí se empezaron a distribuir en toda la provincia, y dos, bueno, peleamos siempre, uno trata de pelear para su pueblo, y trajimos dos para Apóstoles. Si bien nuestro edificio no está acondicionado del todo, pero el grupo docente estamos comprometidos para trabajar en jornada extendida, entonces pedimos a las autoridades y nos comprometemos en adecuar las actividades al lugar donde está la estructura que tiene la escuela, hasta tanto se nos acondicione como corresponde. Ya empezamos a trabajar desde el primero de octubre en jornada extendida. Bueno, en la escuela en general nosotros tenemos 260 alumnos, pero la jornada extendida abarca de cuarto a séptimo grado, 165, en el primer ciclo, esos son los alumnos restantes, primero, segundo y tercer grado funciona a la tarde, ¿sí? Los chicos están muy contentos, vienen con mucho ánimo, porque es más dinámico, es abierto, es desestructurado, además comparten mucho tiempo en la escuela, porque a veces en la casa ellos se pasan solitos, porque las madres salen a trabajar todo el día, los hermanos más grandes cuidan a los más chicos, entonces acá están contenidos también, así que ellos están muy felices.